¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Venga, fuertes ahí os quiero ver, dale, bienvenidos, otro domingo, de domingo a domingo, no diré ya de alga por alga porque se acabó la saga de las algas, pero vamos a tocar la de refilón porque manteniendo el formato vamos a hablaros de algo que es parecido, que sale como una extensión, como un moco que es asquerosamente asqueroso y no es muy atractivo. ¿De qué estamos hablando? La cianobacteria. Eso es, si Luis dice cianobacteria, todos habéis dicho en vuestras casas y en vuestros vídeos y televisiones y sofás, cianobacteria. Con lo cual, con lo cual, vamos a hablar de la ciano, esa cosa tan asquerosamente mala y fea que sale en los acuarios. Venga, vamos a hablar de la ciano, vamos a simplificar para ahorrar minutos y en vez de decir cianobacteria diré ciano, así Luis no me mete el puro por haber hecho el vídeo muy largo, ¿vale Luis? Venga, dicho esto, vamos a, primero, como mantenemos el formato, pues a comentaros un poquito qué es esto de la cianobacteria, ciano. Normalmente, pues si tenemos el acuario, tenemos el sustrato, pues la ciano tiende a salir por estas regiones entre el cristal y el sustrato, ¿de acuerdo? De manera muy tenue, muy sutil, pero a veces pues suele salir, vemos alguna manchita. Bien, si sale con esa sutileza y sale así de débil y no empieza a extenderse de manera superficial, pues bien, no hay problema. No hay que alarmarse, no hay que llamar a ningún teléfono de emergencia ni nada. Simplemente, pues adicionando el Blue Exit de una manera preventiva una vez al mes es más que suficiente. Bien, otra cosa ya es si se nos empieza a extender. La cianobacteria, pues es una especie de moco. No, 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 no es filamento ni es tejido. Es una especie de pequeñas extensiones, planos que se van formando, van colonizando arena, sustrato, plantas y pues no es otra cosa que la formación de una bacteria que no es, no es buena, no es, no es, no es agradable de ver. Huele mucho, huele mucho el agua, huele mucho la bacteria, se va reproduciendo y va creando pues pequeños planos, va tapando ciertas regiones. Sobre todo, tiende a salir en primeros superficies que están más pegadas al sustrato y arenas y luego pues empieza a escalar. No vamos a ver de una manera general o común cómo nos empieza a salir ciano de manera muy superficial en plantas que están en la superficie. Tiende a salir de abajo, de la materia orgánica que hay abajo y empieza a ascenderse por arriba a una velocidad muy grande, ¿de acuerdo? Bien, vamos a deciros un poquito pues el por qué sale esta ciano, por qué sale esto y pues básicamente te diré que se suele dar en acuarios con pocos cambios de agua, acuarios donde se les cambia muy poco agua o no se les cambia o se les cambia una vez al mes, pues suele salir, porque recuerda, los acuarios necesitan agua nueva, las plantas necesitan agua pues sabia nueva, que diríamos. Exceso, exceso de comida, sobre todo exceso de comida que no se han comido los peces y que ha caído abajo. El exceso de comida es un motivo también donde pues si ya lo sumamos a los pocos cambios o material filtrante escaso, pues es un factor donde pues tiende a salir o acentuarse. Poca filtración. Poca filtración también es un motivo pues que suele dar la propagación de ciano. Bueno, poca corriente es paralelo al anterior motivo, pero pues bueno, la poca corriente también es otro factor. Exceso de materia orgánica. El exceso de materia orgánica también pues es otro factor donde pues todo el exceso de comida, si sumamos en nutrientes altos, pues todo ello forma un combo donde pues suele salir también. Bien, otro motivo, otro motivo. Para mí este motivo es el más importante. Sustrato agotado y apelmazado. Es decir, el sustrato que ya lleva mucho tiempo deshecho, apelmazado, donde la corriente no circula bien por bajo, pues eso sí que es un factor sí o sí de ciano, pero directo. Venga, pues estos son los motivos por el cual te puede salir ciano y no son pocos, pero son los que son. Entonces, yo te voy a dar unas pautas de qué es lo que tienes que hacer para eliminarla. ¿Cómo quito la ciano? Evidentemente, si tienes un sustrato que está agotado, que está hecho polvo, papilla y que no funciona, la solución es carretera y a otro. Si no ese es el caso, pues te diré cómo puedes eliminar algún brote de ciano que te salga y te dé por saco. Primeramente, medicamos con Blue Exit. Medicamos el agua con Blue Exit. ¿De acuerdo? Al día siguiente de haber adicionado el Blue Exit, de momento luz encendida, CO2 encendido, todo encendido. ¿Vale? Medicamos con Blue Exit. Al día siguiente, aspiro. Aspiramos la ciano que pueda haber o que haya, esté muerta o esté viva. Tratamos de aspirar con un tubo, aspiramos toda la ciano que podamos encontrarnos. Siguiente día. Día 1, día 2 y día 3. Volvemos a medicar con Blue Exit. Luz encendida, CO2 encendido. Bien. Día 4. Purgado, 24 horas. Ya os sonará del vídeo anterior, el tema del purgado. Pero para la pincel dijimos 48. Aquí con 24 horas es suficiente. Pero, fuera la luz del acuario, fuera el CO2. Tápalo bien. Filtros en marcha. ¿De acuerdo? Blue Exit del día anterior, ahí, haciendo efecto a lo que haya podido quedar. Y, pues, ya te digo con total seguridad que una vez destapado, prácticamente no va a quedar ciano que valga. Si, por lo que sea, destapamos al quinto día. Si destapamos al quinto día y vuelve a ver, pues, repetimos Blue Exit y aspiramos. El siguiente purgado lo podremos hacer a los 7 o 10 días de haber hecho el primero. Y así es como yo combato esto. No hay más, no hay menos. Así, con lo que os he explicado. Sin más. Una vez hemos destapado y hemos echado Blue Exit aspirándolo, al día siguiente, que sería el sexto día, hacemos un cambio de agua. Sexto o séptimo día, da igual, haces un cambio de agua del 40%. Y tanteas a ver. Que se repite, pues, empiezas a hacer la misma jugada. Y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. ¿Eh? Como en la vida. Si te caes, te caes, levantas, te levantas, te caes, te caes, te levantas y te levantas. El tema de la ciano la dejamos aquí. No la englobamos con el tema de las algas. Hacemos una categoría nueva en el canal, llamado Cianobacteria. Y ahí irán todos los vídeos de la cianobacteria. En la semana pasada os pedí un favor y me han comunicado desde la central de YouTube en España que habéis reventado el botón de los likes en el canal de Nazcappers. Lo hemos vuelto a reponer, el botón de los likes. Pero, pero, esta vez, esta vez vamos a apretar un poco la tuerca. Os pedí 500 likes, habéis llegado, lo hemos sobrepasado. Vamos a ver si entre todos podemos llegar a 550, 600. Venga, ahí lo dejo. Es una motivación para todos. Esto es un engranaje que va, es un mecanismo que va engrasando y que va funcionando y donde todos somos partícipes. Y todos funcionamos y todos aportamos. Tanto yo como todos y cada uno de vosotros. Luis, Jason, aquí en tienda también. Todos. Venga, lo dejamos aquí. Hoy es domingo. La semana que viene vuelvo el domingo y los podcasts jueves en jueves. Vamos a ver qué más inventamos y qué más días os llenamos. Lo dejamos aquí. Luis, estáis detrás haciendo así. No digo nada, lo digo todo. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.